Orgullosamente mexicana, mostrando en su nombre sus raíces y en su sonrisa compartiendo una actitud positiva para lograr sus metas, comenzó a dar sus primeros pasos con imagen en portadas de revistas y discos, para después continuar en el mundo musical, pero esta vez como modelo en videos de bandas y solistas, de los cuales podemos mencionar a Banda El Recodo, la original Banda El Limón o Wilfrido Vargas, quienes sin duda están satisfechos y muy a gusto con ella y su trabajo multifacético, que también lo ha demostrado en la actuación al lado de figuras como los hermanos Almada, Flavio Peniche, Pati Muñoz y Hugo Stiglitz en más de 40 video homes, esto reforzó sus dotes en el mundo artístico y con el gran apoyo de sus padres, la señora María Teresa Vázquez y el señor Gonzalo Ramírez inicia su faceta como cantante, creando su grupo América y su son Karey, llevada de la mano de su querido padre y compartiendo escenarios con Eddie Santiago y Yaguarú, por mencionar algunos, y posteriormente ser apadrinada por la original Banda El Limón, pero la inesperada ausencia de su padre le hizo una pausa en su carrera como cantante, fue así como su amigo, el luchador intocable, la invita a formar parte de la caravana de la lucha libre AAA y su creador, el señor Antonio Peña, la nombre e imagen de este deporte y coordinadora de decanes, mostrando así sus dotes de creatividad y originalidad durante 3 años en dicha empresa. Su brillante trabajo le siguió abriendo puertas, y esta vez en Televisa, compartiendo cámaras con Broso, ambientando en Muévete con Maribel Guardia y Latin Lover, quitándonos el sueño al lado del talentoso Israel Haitovich en Desmadrugados, viendo su participación en telenovelas como Hasta que el dinero no se pare, las bromas de Hazme Reír y programas como El Pantera, Adictos en Unicable y TV de Noche. Sin duda, sus ganas por continuar la hacen retomar su carrera musical, gracias al apoyo del señor José Quirós, apoderado legal de la original Banda El Limón. Y es así como realiza su primera producción discográfica con el concepto llamado Chicas de América, donde incluye un tema dueto con Antonio Lizárraga, vocalista de la original Banda El Limón, llamado Para Ti, nombre que da título a esta producción. En el 2010, festejando el Bicentenario de la Independencia de México, graba en Los Ángeles y promueve el bonus track de su segundo material discográfico llamado Viva México, cantándonos cómo es la conquista en México, pero para conquistar a las mexicanas. En el video musical de dicho tema muestra el lado cultural de nuestro país y actualmente continúa grabando su segundo material con el grupo Segunda Alianza. Es así como en el mes de febrero, los productores Julio Escalante y Eduardo Campo le dan la oportunidad de hacer la imagen en el Foro Sol del evento más importante de la música grupera, entrevistando a las mejores bandas y cantantes de la música regional mexicana, como La Morocha, Esmeralda Ugalde, Los Nietos, Cardenales de Nuevo León, Titanes de Durango, El Gallo Elizalde, Saúl El Jaguar, Banda Pequeños Musical, Sonora Dinamita, Majestad de la Sierra, Tucanes de Tijuana, Montes de Durango, Cintia, Julián Álvarez. Nos encontramos esta noche con un cantante que bueno, ¿para qué les cuento? Él es Julián Álvarez. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, contentos de la raza. De verdad, muchas gracias por el apoyo, por el espacio, por la gente y por los presentes. ¿Y es el primero o es el segundo evento? Es el segundo, es el segundo que nos invitan y de verdad, les lo repito. Y es fantástico, esperamos que no sea el segundo. No más, que sean más. Muchos más, ¿verdad? Y traes material nuevo que viene como bien, ¿no? Traemos ahorita un tema que se me olvida, que es un tema reaccionito dentro de los... es un traque que viene en un DVD en vivo, que vamos a lanzar, esperamos que a la gente le guste, que fue nuestra música, que así como lo han hecho con todos los demás temas, que este no sea la excepción, que sean mucho, mucho, mucho más. Y tú, que solo pensabas en todos mis errores, Y tú, que solo pensabas en todos mis errores, que es un tema reaccionito, que es un tema reaccionito. ¡Qué, bravo, doble mérito, Julián! Oye, mandale su beso, ¿no? Vamos a ser otro muy especial para toda la gente que apoya nuestra música, su compa Julián Álvaro, su norteño, anda. Y esperamos verte mucho más. Si Dios quiere, nos invitamos. El poder del norte, capaz de la sierra, intocable. ¡Intocable! Y nos da mucho gusto tenerlos aquí, bueno, toda la gente esperando. ¿No? ¿Ustedes? ¡Bien! ¿Cómo se trata? La verdad, la verdad, me encantaría que nos hayan invitado a su mejor, en los seis segundos años. Nos hayan invitado a su mejor, en los seis segundos años. Nos hayan invitado a su mejor, en los seis segundos. ¿Qué le hagas? Además, gracias a los salud? Un beso a tu pan. Un beso para todos las dos mentiras, para los tres meses de Montero. Un abrazo a la gente, nuestros Estados Unidos, también. ¡Me encanta! Es un pedacito de lo que está sucediendo Obsesionado contigo Duermo contigo No como mi pego Menos un río ¡Bravo! ¡Adiós! Horóscopos de Durango Patrulla 81 Grupo Pesado Los Extraños Los Recoditos Y Banda El Recodo De este modo, así lució el primer pecho de los niños Soñadora y comprometida América Ramírez La Mexicana ¡Viva México, señores! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Pues son de Venezuela Imagínense, ¿no? Que nos vamos a Teotihuacan Nos vamos a todos lados Y están conociendo mi país Que espero que les esté gustando Y a ustedes, pues que les guste cuando vean el video Pues fue algo muy padre Porque yo desde un principio Gracias a Dios Y bueno, que me han dado la oportunidad También de meter por ahí mi cucharita ¿No? En ciertas cosas de la realización del video Porque yo creo que uno también tiene que sentirse satisfecho Con lo que estás haciendo, ¿no? De inicio iba a ser un body paint Porque decía, bueno, es que quiero que vean también A una mexicana moderna Una mexicana que de alguna manera Aporta un vestido tradicional Y así como irán viendo en las En el desarrollo del video Que también van a ver una mexicana pues sexy Entonces en todas las facetas Yo decía, bueno, me gustaría un body paint, ¿no? Con esto Entonces por ahí pues dicen que una mente trabaja más que Este, dos mentes trabajan más que una Entonces es cuando me dicen Oye, no, pero tenemos esta opción Que padrísimo, ¿no? Y de ahí pues que enfocamos Bueno, pues todas las representaciones de México Como lo es el nopal Como lo es el águila El jaguar La serpiente Entonces, este, bueno Pues por ahí mis amigos se metieron a investigar También todo esto Porque también se han ido empapando De todo lo que es nuestra cultura Y bueno, ahí es como surge La idea de iniciar el video Que al final fue la última toma Les cuento del video Con la que terminamos Pero es con la que vamos a dar inicio Y bueno, pues esperamos que les guste esta idea Padre Que representa Pues parte de nuestra cultura mexicana